¿Dónde está Sergio Berni? Están con camas ocupadas hasta el 68%, pero hoy la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva nos dice que está al 90%. La verdad que no se entiende esta diferencia. Hoy estuvieron estos terapistas, fueron recibidos por Alberto Fernández en Olivos. Está Guillermo Chapero, del otro lado, que es Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Guillermo, gracias por atendernos. Bueno, ¿nos podés explicar qué es lo que está pasando? Porque la verdad que es muy, muy confuso esto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero y principal, yo quería hacer una consideración en cuanto a las notas que presentó la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en que justamente hace referencia al eventual colapso que podría surgir ante la falta de profesionales médicos y a la situación en este momento al límite que estamos viviendo. El problema al cual nosotros hacemos referencia es la posibilidad de colapso secundario a que el profesional de salud, que no tan solo engloba a los médicos que trabajan en terapia intensiva, no tan solo que engloba a los médicos, sino también a los kinestiólogos respiratorios y a los enfermeros y a los auxiliares de terapia intensiva, se encuentran trabajando muy exigidos. Y los terapistas en general ya de por sí éramos un grupo que no es tan numeroso que vienen asistiendo a los pacientes críticos desde el inicio de la pandemia que fueron dando respuesta a las diversas exigencias, que era incrementar el número de camas y dar asistencia a un mayor número de pacientes que se encontraban contagiados. Y en este momento, después de tantos meses de pandemia, después de que se hayan enfermado y hayan fallecido compañeros nuestros, profesionales que trabajan en el ámbito de la medicina crítica, estamos llegando al momento de la saturación y al riesgo eventualmente de no poder seguir satisfaciendo las demandas que se podrían ocasionar con el incremento del número de pacientes. Con respecto a los números de camas, es muy diferente de acuerdo a cada jurisdicción. Hay zonas en el país, el país es muy grande, hay zonas en el país donde en este momento la disponibilidad de camas es ociosa porque realmente no tienen gran cantidad de pacientes internados y hay otras que están con su capacidad casi del 100%. Por eso, cuando se hacen los relevamientos generales y se informa de cuántas camas están ocupadas en terapia intensiva, puede haber estas diferencias. Nosotros, desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, venimos hace un tiempo realizando un relevamiento de lo que es la ocupación de terapia intensiva en CABA. No obstante, hay que recalcar que este relevamiento es voluntario y corresponde a un número limitado de terapias intensivas que, como dije recién, voluntariamente vuelcan los datos a las encuestas que se realizan desde la Sociedad de Terapia y el porcentaje de ocupación oscila entre 80 y 85%, aunque ha tenido una discreta baja, por lo menos en CABA, en las últimas semanas. Bueno, pero a ver, déjeme detenerme acá. A ver, es clarísimo el mensaje de que necesitan auxilio, de que necesitan apoyo, etcétera, etcétera, pero entonces no es hospital por hospital, clínica por clínica, lo de ustedes es un sondeo. Lo digo porque si no, parece que la información oficial es trucha. No, por eso hice la aclaración de entrada y lo que se informa, si ustedes entran en la página de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que se actualiza semanalmente, se informa claramente que este es un relevamiento voluntario de unidades de terapia intensiva y que justamente puede no corresponder a la globalidad de la terapia intensiva, de la situación de las terapias intensivas en general. Ahora, pregunto, en respecto a lo que pasa en algunos lugares que recién hacías referencia, no sé, Chipoleti, Santa Cruz, Jujuy, Mendoza, lugares saturados, ¿ahí no hay una falla del sistema? Digo, yo me preguntaba, ¿por qué no están mandando, no sé, de lugares donde no se usan respiradores, personal? Digo, ¿el Estado no es el que tiene que ir regulando? ¿Dónde va el auxilio a cada rato? A ver, acabo de nombrar que primero con respecto al recurso humano dijimos que es limitado. Si bien hay lugares que tienen menos cantidad de pacientes, no hay gente como para poder ser destinada a otro lugar. Por ejemplo, en Jujuy se había intentado a través del gobierno nacional, del Ministerio de Salud, de enviar terapistas y no se consiguieron un número muy importante de terapistas que pudiera asistir a los pacientes cuando en Jujuy se declaró la emergencia. Y con respecto a recursos, hay que decir que la realidad es que los recursos están disponibles. O sea, respiradores, mucha tecnología está, pero no está el recurso humano, que es en definitiva lo que nosotros queremos alertar con la nota que hemos presentado. Porque realmente todo el tiempo este que nos ha permitido, con la experiencia adquirida desde Europa, nos ha permitido ampliar el número de unidades de terapia intensiva, poder conseguir todo lo que son los insumos materiales necesarios, como para poder trabajar, problemas que inicialmente se presentaban en cuanto al uso y a la disponibilidad de los equipos de protección personal, en este momento se han prácticamente resuelto, pero el problema es el recurso humano. Y el recurso humano también se ve comprometido porque cuando, como dije, que es limitado para la capacidad actual de las terapias intensivas, estamos con los justos, pero el personal también se enferma, el personal también fallece, y eso de alguna manera impacta en el manejo cotidiano. Guillermo, pasaron 167 días. Yo entiendo que es poco tiempo para preparar un súper terapista, pero para preparar gente que ayude, que colabore, que esté ahí, la verdad que suena a bastante tiempo. Tenemos que entender una cosa, un terapista no se hace de la noche a la mañana. La capacitación del terapista lleva como mínimo cuatro años, después de haberse recibido, cuatro años de capacitación en servicio. Esto quiere decir la residencia de terapia intensiva. La tecnología actual, la complejidad de los pacientes, los diversos métodos diagnósticos que se han incorporado a la terapia intensiva, también lleva a la necesidad de adquirir las competencias y las destrezas como para poder revisar procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos al lado de la cámara del paciente. ¿Y qué hacemos entonces, Guillermo? ¿Qué hacemos? No, a ver, termino la frase y después seguimos. Y eso también lleva uno o dos años más de capacitación. No es que se pueda abrir una puerta y sacar intensivistas. Pero justamente para responder la pregunta que hacemos, la misma Sociedad Argentina de Terapia Intensiva presentó un plan de contingencia que está aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación, donde se recurre a otros especialistas que siendo comandados por un especialista de terapia intensiva se le pueda dar de alguna manera el soporte para la asistencia en caso de que el extremo colapso del sistema de salud puedan de alguna manera satisfacer las demandas de atención. Y otro tema, también a través de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y junto con la Fundación Trauma, la Fundación Trauma junto con Terapia Intensiva está dictando cursos de capacitación para personal no intensivista para que por lo menos puedan brindarle la asistencia durante las primeras 24 horas a que el paciente que la necesita hasta tanto se pueda conseguir o bien la derivación a otro centro de salud o bien la asistencia por el médico especialista. Guillermo, gracias por el contacto. Ojalá que consigan todo lo que precisan. Un abrazo grande. Muy bien, gracias por haber llamado. Bueno, ahí está Guillermo Chapello. Bueno, se aclaró un poco la situación de los números entonces. Los números oficiales no están dementidos. Ellos hacen un sondeo. Digo esto porque si no parecía que estaba el fin del mundo en la otra cuadra. Hay que tomar esto con un poquito más de calma a pesar de que también hay que atender el reclamo de los terapistas intensivistas, dijo, ¿vieron? Intensivistas, así se llaman porque hay que ayudarlos por supuesto. Pequeña tanda, con regalito. Porque hoy cumple años el pibe Valderrama, ¿te acordás, Sanoto? Sí, ¿quién no se acuerda de ese?